¿Cuáles son mis herramientas preferidas para la electricidad automotriz? Las que uso constantemente en los videos, la mayoría de las herramientas que voy a mencionar ahorita las estoy utilizando prácticamente en cada uno de los videos de electricidad automotriz que hago y en general si son herramientas baratas o caseras que son las que voy a mostrar a continuación. Voy a irlas mostrando una por una y voy a hablar un poco de cada una de ellas, si no me sé los nombres exactos de cualquier manera van a estar apareciendo aquí en la pantalla los diferentes nombres, si no los tengo así en mente exactamente cuáles son los nombres. Y pues voy a comenzar, primero que nada el multímetro, como número uno pongo el multímetro ya que como sabemos el multímetro se utiliza en electricidad automotriz se utiliza para todo, para medir voltajes, resistencias, continuidad entre otras muchas cosas. Yo en mi caso particular pues tengo diferentes multímetros pero el que más utilizo es este ya que es un multímetro auto escala que trae todo lo básico, voltaje directo, voltaje alterno, resistencia, continuidad, prueba de diodos, frecuencia, que son las escalas o las mediciones que más se utilizan en el auto. Después tengo otra de mis preferidas, de mis muy preferidas herramientas que es la lámpara de pruebas regular. La lámpara de pruebas que tiene un foco regular, la más básica que hay, aquí tengo esta por ejemplo. La verdad le tengo yo mucha confianza a la lámpara de pruebas y yo creo que hablar de la lámpara de pruebas, puedo hacer un video entero hablando solamente de la lámpara de pruebas, de las ventajas que tiene. Y lo que nos ayudan los diagnósticos y los trabajos de electricidad automotriz. Bueno pues voy a seguir adelante para no hacer el video tan largo. Después están estos, también por estos me preguntan mucho. Este tipo de herramienta es también muy importante para estar, todo el tiempo se utiliza esta. Ya que es muy buena para revisar los cables de sensores, conectores, solenoides, entre otras cosas. Ya que nos permite, por ejemplo. Si quisiéramos medir algún cable de estos, lo que tenemos que hacer nada más es meter nuestro probador, de esta manera. Y el probador lo que va a hacer, lo vamos a poner así, lo apretamos. Y el probador lo que va a hacer, lo que hace es que nosotros empujamos una especie de aguja aquí, que pica el cable y nos da la oportunidad de probar el cable por aquí. Entonces ya teniendo esta salida aquí, ya podemos conectar uno de estos, o podemos directamente probar aquí. O algunos traen uno como este también, lo podemos conectar aquí. Y ya aquí podemos probar, ya sea con nuestro multímetro o con lo que vayamos a probar aquí, lo que hay en este cable. Estos se llaman atraviesacables en español, creo que se llaman atraviesacables. Y ya los nombres en inglés los voy a poner aquí en la pantalla. Después tenemos este tipo de caimanes universales para el multímetro. También ayudan bastante, ya que nos dan la posibilidad de hacer las pruebas más cómodamente. Después tenemos lo más básico, unas pinzas pequeñas. Estas sirven para muchas cosas, entre otras para quitar y poner fácilmente los fusibles. Entre otras muchas utilidades que tienen unas pinzas pequeñas como estas. También es muy importante y a mí me sirve mucho tener a la mano este tipo de cables con estas pinzas grandes. Yo siempre me gusta tener un cable largo de estos para conectarlo a la corriente de la batería. Y de esa manera podemos tener corriente disponible. Estos se utilizan muy seguido, también nos sirven como extensiones para el multímetro. Si estamos haciendo alguna prueba dentro del auto, también nos sirven mucho como extensiones. Tener este tipo de cables, y estos los puede hacer uno mismo, es muy muy útil. Yo siempre tengo uno de corriente y otro negro para la tierra. Después podemos seguir con las... Con este tipo de pinzas para cortar cable, también son muy útiles. Están las más básicas como esta, que nos sirven para cortar y para pelar el cable. También todo el tiempo las estamos utilizando en la electricidad automotriz. Estas la verdad que son muy buenas, a lo mejor no son las más cómodas, pero si son muy buenas, duran bastante. Hay otras también como estas, que ya son automáticas. Este ya nomás le damos así, van a pelar el cable automáticamente. De hecho hay otras de mejor calidad también, que también cumplen con la función de pelar el cable. Incluso nos pueden pelar el cable aquí en la parte del medio, que también eso se ocupa muchas veces. Otra cosa también que se utiliza mucho son este tipo de pinzas o tijeras grandes. Estas también siempre las vamos a estar utilizando, porque hay veces que vamos a tener que cortar arneses enteros, o cables gruesos, o algún otro tipo de corte que tengamos que hacer a un material grueso. Este tipo de pinzas también nos sirven bastante. Después tenemos esto que está aquí, que son las pinzas para conectores rápidos. En este caso yo voy a hablar de estos conectores, conectores rápidos. Y básicamente aquí lo que pasa con estos conectores, que voy a poner el ejemplo. Este tipo de conectores rápidos nos van a servir sobre todo cuando estamos trabajando en el interior del auto, ya sea en un accesorio dentro del auto, como puede ser el estéreo, o muchas otras cosas que podemos hacer adentro de lo que es el auto. En cuanto a electricidad automotriz se refiere, seguido vamos a estar ocupando, o seguido ocupamos, estar uniendo cables. Entonces este tipo de conectores rápidos nos sirven mucho. Yo sé que hay una infinidad de conectores rápidos, pero en este caso voy a hablar de este porque son los que más se utilizan, los más fáciles de usar. Y la característica de todo este tipo de conectores, hay muchos otros, también como estos, estos también. Aquí tengo otros ejemplos también que son para diferentes aplicaciones, unos para unir cables, otros son para conexión de tierras, otros son conectores. Pero todos van a funcionar con estas mismas pinzas, con este tipo de pinzas. Y básicamente pues tener este tipo de conectores es bastante útil, ya que son muy fáciles de usar, son baratos y pues sirven mucho. Por ejemplo, yo quisiera unir estos dos cables aquí, de manera así rapidita. Nomás se pone así, entonces se usan este tipo de pinzas que son especiales para esto. Y se apretan así, estos conectores traen su aislante y la mayoría de, tanto estos como los otros que mencioné, funcionan más o menos con el mismo principio. Traen su aislante de plástico y traen una parte metálica que es esta que está aquí en medio. Entonces esa parte metálica es donde trabajan las pinzas y traen la forma aquí para oprimirlas y que ya queden unidos nuestros cables. Hay otro tipo de conectores también que son, que a mí me sirven mucho también, que son este tipo de conectores. Por supuesto los caimanes son muy 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 útiles, siempre los estamos utilizando. Y en especial este tipo de conectores que están aquí. Este tipo de conectores también son muy útiles, porque muchas veces vamos a tener que hacer pruebas directamente a conectores machos como este, por ejemplo. Si yo quisiera probar uno de esos pines, o si fuera un solenoide, darle corriente a un solenoide que tenga ese tipo de pines, siempre se va a ocupar tener este tipo de conector. De hecho aquí tengo uno, y trabajan también con el mismo principio que los conectores rápidos que ya mencioné. Estos también se ponen en el cable, de esta manera. Y ya nomás se ponen, obviamente se tiene que pegar el cable aquí, se ponen así. Y ya con nuestras pinzas ya los unimos. Y pues básicamente ahí lo que se hace, o para lo que nos van a servir es para medir este tipo de pines. Por ejemplo, si yo quiero medir uno de esos pines, ya nomás le busco el tamaño adecuado. Y ya lo pongo así, y ya lo puedo medir directamente el pin. Porque si quiero medirlo aquí con el multímetro, pues se complica demasiado, la verdad. Se complica demasiado, y a veces adentro del auto tarda uno mucho en estar ahí batallando. Y con estos pues ya preparamos nuestro cable de esta manera. Y ya tenemos cómodamente aquí con el caimán y listo. Siguiendo con las herramientas caseras, también están estos. También los utilizo bastante. También en el canal tengo ya un video especial donde muestro como se hacen estos, pero la verdad es bastante fácil. Y básicamente esto lo que es, pues es un clip regular. Al cual se le pone termocontraíble. Para que quede así. Y de esa manera pues ya. Nos va a servir para probar por detrás los conectores. Pueden conectar así. Y podemos conectar hasta, por ejemplo, dos o tres. Y ya si los ponemos así, pues no hay riesgo de que se toquen entre ellos. También nos funcionan bastante bien. Si estamos, por ejemplo, probando con el multímetro, con la lámpara de pruebas. Si vamos a probar un conector del lado de los conectores hembra. Pues nunca es recomendable meter un probador grueso aquí. Porque podemos maltratar aquí los pines o los conectores hembra. Y sin embargo, con estos, pues ya podemos probar más fácilmente. Sin maltratar los conectores. Otra cosa también que se utiliza bastante. Yo lo utilizo muchísimo. Es un cargador de carga lenta. Cargadores de carga lenta hay una gran variedad. Hay unos muy caros. Otros no tan caros. Y otros baratos. Este, por ejemplo, yo lo compré hace también bastante tiempo. Ya tengo mucho tiempo con él. Lo compré inicialmente para ver cómo funcionaba. Y la verdad es que ya no he necesitado otro. Me ha funcionado bastante bien. Pero eso ya es personal de cada quien el que quiera utilizar. Pero básicamente esto lo que hacen es que se conectan a la luz. Y del otro lado van a tener dos conectores o dos pinzas. Una positiva y una negativa. Y con esta es con la que vamos a conectarnos a la batería. Para que la batería se cargue. Y el cargador lo que va a hacer es empezar a cargar la batería de forma lenta a bajo amperaje. Por ejemplo, este tiene que cargar batería de 12 voltios a 2 amperios o a 6 amperios. Usualmente yo utilizo la escala más baja que es cargar a 2 amperios. De esa manera carga lentamente la batería. La batería se va regenerando para que vuelva a tener el voltaje suficiente, el amperaje suficiente para arrancar el auto. Ya que es muy común que cuando estamos haciendo pruebas eléctricas, estamos abriendo el switch, cerrando el switch, haciendo pruebas. Y eso va desgastando la batería. Muchas veces cuando terminamos de hacer un trabajo queremos arrancar el auto y el auto está descargado. Entonces es importante que tengamos un cargador de baterías. Para cargar la batería de forma segura y que no tengamos ningún problema. Y finalmente, ya no más adicionalmente, aparte de todo lo que mencioné, pues está el Power Proof. Ya muchos ya lo conocen el Power Proof. Y este pues, la verdad, sí funciona. Y las ventajas que tiene, pues es que... Para mí la ventaja principal que tiene es que tiene un cable bastante largo. Sirve mucho para cuando estamos trabajando, sobre todo en la cajuela o en la parte detrás del auto. Ya no más lo conectamos a la batería y con el cable largo, pues nos ayuda a tener disponible tierra, corriente y el voltaje aquí en la pantalla. Como ya lo mencioné, yo no lo utilizo demasiado, pero sí es una herramienta importante. La verdad es que se puede trabajar sin él, pero si se tiene, la verdad, en muchas ocasiones sí nos hace el trabajo más fácil y nos puede ayudar bastante. Antes de que se me olvide, voy a mencionar otra cosa también que es el cable. Siempre es muy recomendable que tengamos cable. Del color que sea, pero que tengamos cable. El cable más usado en los autos, el que yo he visto que es más común, es el cable de calibre 18. El cable de calibre 18 es muy usado y es el que vamos a encontrar en la mayoría de circuitos. Obviamente en el auto hay mucha variedad de calibres de cables, pero, o sea, si queremos tener algo a la mano y que nos pueda servir, pues es el cable de calibre 18 del color que queramos. Si lo podemos conseguir en, por ejemplo, en verde y rojo o en negro y rojo, pues mejor. De hecho, este tipo de cables son cables de calibre 18. Todos esos que les he estado mencionando aquí, para las diferentes herramientas caseras, son de cable de calibre 18, como este por ejemplo. Y pues nada más, yo creo que de mi parte va a ser todo. Gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte y darle like al video si te gustó. Y te invito a que estés pendiente del canal, ya que vamos a seguir subiendo todavía más videos de electricidad automotriz y de otros temas también. Y todo 100% en español. Y pues nada más, gracias y hasta pronto. Gracias.